Te habla Jesús Hernández, Director de Deportes de Ixtlahuacán de los Membrillos. Te invitamos a que des seguimiento y participes en las diversas actividades que por instrucciones de nuestro Presidente Municipal, el Doctor Eduardo Cervantes Aguilar, estamos realizando en beneficio de tu salud en las distintas comunidades del municipio. Te invitamos a que el día sábado nos acompañes en la final de fútbol infantil Chivas City contra América en la unidad deportiva de Lomas de Atequiza. El día lunes tenemos la apertura de nuevos talleres deportivos, por ejemplo, en el rodeo a las 5 de la tarde, la Escuela del Básquetbol, en la unidad deportiva de Ixtlahuacán de los Membrillos el día lunes a las 6 de la tarde, Escuela de Artes Marciales Mixtas. A las 6.30 de la tarde, Escuela de Volleyball con el Profesor Arreola. El día martes te invitamos a que participes en las semifinales de básquetbol en la unidad deportiva Juana Viña López en Cabecera Municipal a partir de las 7 de la tarde. De igual manera, los días martes de 9.30 a 10.30 de la mañana, tenemos clases de Thai Boxing Do en la Casa de la Cultura. Los días miércoles te invitamos a participar de las ligas de voleibol varonil y femenil en Ixtlahuacán de los Membrillos, con un horario de 6 de la tarde a las 10 de la noche. También te invitamos a que participes en los diferentes talleres que ofrece Club La Arena de fútbol en el campo La Arena. Los días jueves te invitamos a participar en la liga de voleibol varonil a partir de las 7 de la tarde en la unidad deportiva Juana Viña López. Los días viernes te invitamos a disfrutar de la liga entre semana de fútbol en los distintos campos de las comunidades como son Santa Rosa, Aguilillas y Cabecera Municipal. Contáctanos en el Facebook Dirección de Deportes Ixtlahuacán de los Membrillos o al celular 3312467511, donde podrás recibir mayor información de las actividades y talleres que estamos desarrollando en beneficio de tu salud. Te esperamos, no faltes.